El Máster de Arroces y Alta Gastronomía Mediterránea Para los cuartos talleres de cocina saludable y sostenible Recuperamos recetas de toda la provincia de Alicante Recetas antiguas que hoy en día ponen en valor nuestra gastronomía culinaria Hoy nos vamos a... Al Moradí, corazón de la Vega Baja Y al restaurante Los Infantes de la mano de sus propietarios Don José Francisco Gómez y Doña Ancarni Infantes Estamos con José Francisco Gómez, propietario del restaurante Y José, ¿qué nos vamos a preparar hoy? Bueno, pues hoy vamos a preparar unos cucurrones de la Vega Baja Plato típico de aquí, con todas las verduras de aquí Un poco, ¿los cucurrones qué son? Porque a mí me suena como a verdura o algo así Es una pasta que se hace con lo que es el cucurrones Es pasta, sí Lleva con la harina, el agua y el huevo como si fuese un macarrón Un plato saludable Por la Semana Santa Saludable y de cuchara, que es lo que se trata Saludable y de cuchara Pues si no te importas pues están los ingredientes de este plato Pues vamos a presentar Vamos con la harina de la Vega Baja, que es la alcachofa Que lo tenemos cerca Que hemos cortado en trocitos Que es la hoja, por lo que usamos la hoja No usamos el tallo Cebolla Como aquí decimos en la Vega Baja, las bajocas Una ñoara que previamente hemos hidratado Una patata también del terreno Esta se espunta de la cosecha de ahora Y un poquito de hierbabuena Vale, esto es cardo ¿Vale? De la alcachofa De la alcachofa, sí Un poquito de tomate El nago Bien, un poquito de colorante Un poquito de pimentón de la vera Bueno, de aquí vienen De aquí vienen los cucurrones Sí Este es el cucurrón ¿Vale? Que son Que aquí lo veis Que parece que sea como si fuera arroz Como si fuese un granito de arroz Sí Parece un granito de arroz Pero es pasta Vale, sí es pasta Esto es, ya te digo Harina, agua y huevo O sea, se la masa y luego Se va repiscando y haciendo Esto antiguamente aquí Lo hacían a mano De hacerlo comprado Hacerlo a mano No va a ir No va a tener No hay mucha diferencia Que no va a tener Hoy en día por el trabajo Que tenemos Vale la pena Claro Comprarlo Entonces era un plato muy socorrido Perfecto Se voy a terminar Dejar preparar el día anterior Para echar el cucurrón y la patata Solamente a 20 minutos De poner en la mesa ¿Vale? Pues nada Vamos con la receta Vamos a pelar el cardo ¿Vale? Lleva una hebra Una sabratura Que se va quitando así Bueno, pues según la instrucción Hay que hacerlo así No podemos cortarlo en tabla Vamos con la alcachofa Que es la reina de aquí De Almoradí Sí Y la reina de Almoradí Y ahora nos vas tú A enseñar A muchos de nosotros A limpiar una alcachofa Porque mucha gente Incluido yo Nos cuesta A ver Esta Sería la parte amarga Perfecto La que se tiene que evitar Esta no es amarga Es dura ¿Vale? También la limpiamos Pero Lo primero que quitamos Es la parte amarga ¿Vale? Desechamos Y luego hay que pelarla ¿Vale? Hay que quitarle las hojas Que tenemos Aquí un poco duras Muy bien Perfecto Ahora aquí Un poquito Así Esto verde Más duro ¿Vale? Cortaríamos por aquí Perfecto Muy bien Y cuando ya tenemos Lo que es el corazón De la alcachofa ¿Eh? Cuatro trozos Y ya la tenemos preparada Para la comida ¿El nabo lo vas a pelar también? Sí, lo voy a pelar El nabo solamente es para que dé un punto También, ¿vale? Como la patata Se pela A grosso modo No usamos pelador, ¿no? Te gusta más cuchillo Ya cuestión de cada uno Cuestión de gustos Sí, pero yo no uso Ni pelador ni tabla Perfecto Y partimos en trozos Es cortar ¿Vale? Y directamente Al plato Bueno Pues empezamos Con la receta Don José Francisco Diga usted ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno Vamos a echar un pulitín de aceite ¿Aceite? Sí Tú digas Bien Suficiente Vamos a darle al fuego Que también es importante Sí, pues Pues si no hace un fuego Va a ser difícil Mira que somos buenos Pero esto es muy bueno Bueno Hemos puesto el aceite Bien Jamos que se caliente Sí Y ahora lo que vamos a hacer Es un sofrito ¿Vale? Un sofrito Sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la cebilla primero La cebolla Sí Y la vamos a pochar Un poquitín Cuando esté Si que la quieres echar en frío Sí Perfecto Y así No vamos a hacer un salteado Si no si que Esperamos que ¿Vale? Ahí va a ver Esto Así nunca se nos va a arrebatar Ahora cuando esté la cebolla pochadita Ahí agiremos el El tomate Y el mismo socialidad Tenemos la cebolla pochada ¿Qué seguimos? Con el tomatito ¿El tomate? Claro Vamos a darle al tomate ¿Vamos al tomate? Sí Échalo Un poquito Bueno 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 Seguidamente le vamos a echar la mía Conforme está enterita ¿La mía es entera? Sí Conforme está enterada Y sin nada Sí Porque luego Eso va a ser complicado comerse ¿Vale? Porque va a amargar demasiado Eso no queremos el sabor de la ñora ¿Vale? Muy bien Le vamos a dar ahí un poquitillo ahí Muy rápido Y los cocurrones normalmente Se le quita la ñora Cuando se va antes de servir Yo no la sirvo en el plan Vale Yo creo que el tomate lo tenemos ya Sí, sí Eso está Y la ñora No queremos que se nos queme Para que no amargue Solo queremos el sabor ¿Vale? ¿Qué vamos a quedar? Ahora vamos a quemar el pimentón ¿El pimentón? Sí Antes de cuando tratamos el pimentón Sí Perfecto Con el fuego muy suave ¿Vale? Una vuelta que no se nos quede Vale Inmediatamente ya Una vez que tenemos el pimentón ¿Vale? ¿Vale? ¿Listo? Sí El agua ¿Eso está todo? ¿El agua estamos hablando aquí ¿Para cuatro personas? Sí ¿Un litro? Un litro Eso no será A lo mejor el litro entero Bueno Perfecto Entonces Sí Hemos ofrecido La cebolla El tomate La ñora y el pimentón Y el resto Va en crudo Sí Ahora cuando rompa a hervir Echaremos todas nuestras verduras A falta solamente De las patatas Y de los cucurrones Bueno pues una receta muy fácil Y muy sencilla Y saludable Ya habéis visto lo que lleva Y venimos ahora Bueno José Ya tenemos el agua hirviendo Muy bien ¿Y ahora qué debemos de hacer? Pues mira Ahora lo que vamos a hacer Es echar toda la verdura ¿Pero toda? ¿Al mismo tiempo? Sí Ponemos lo que quiera Echamos el cardo primero Si quieres Echamos Primero el cardo Sí Ponemos la alcachofa Ponemos la alcachofa Bien Ahora ponemos la La célula A llegar Pues el nabo El nabo Pero el nabo Hemos troceado antes Pero según dice Don José Es mejor ponerlo Troceado un momento Igual Bueno pues Troceamos el nabo un momento Y la judía también La tienes que cortar por la mitad Y la judía la cortamos Por la mitad Dejaremos hervir Una hora Sí Ahí a fuego lento Una hora Casi lo que quisiéramos poner Los cucurrones Y la patata Los cucurrones Y la patata Al día siguiente Dejaríamos ahora El que hirviera Durante una hora Fuego lento Y cortaríamos Y al día siguiente Pondríamos La patata de los cucurrones Durante 20 minutos 20 minutos Más menos nada ¿Vale? Vamos a dejar que esto hierva Perfecto Vamos a dejar que esto hierva Durante una hora Y terminaremos el proceso Y volvemos enseguida Dentro de una hora Notemos Aquí tenemos La verdura Está hirviendo despacito Y el siguiente paso es ¿Vale? Bueno No hemos puesto en todo el gris No hemos puesto sal Que se puede hacer Por supuesto Pero no hemos puesto sal Y no rectificamos Sino Vamos a poner un poquito de sal Un poquito de sal Venga Qué lindo ¿Un poquito más? Sí Suficiente Estamos hablando de sal Estamos hablando de dos pistas De sal A un grado y medio Logramos Como mucho La patata La vamos a cortar Para que nos suelte el almidón Carcazo Cascada La patata normalmente se hacen 20 minutos Antes que se termine En los últimos 5 minutos Le pondremos una hierba buena El colorante alimentario El colorante Y le pondremos Y seguidamente el cucurron Vale El cucurron 5 minutos de hervido Y tendremos Y terminaremos Bueno Pues vamos a dejar que empiece a hervir Vamos a dejar Y seguimos Tenemos ya La patata terminada Bueno Le quedan 5 minutos 5 minutos Y ahora Vamos a echar el descolorante Vamos nomás Y vamos a poner colorante Con Un colador Para que Porque estos colorantes El colorante alimentario Va a ser de harina Entonces si lo echamos directamente No va a ser grumo Para evitar El que no haga grumo Lo que vamos a hacer Estalizarlo Vale Eso no da color Como De la zafra De la zafra De la zafra Vale Bien De la zafra Salir de sabor Un pelín Pernemos El colorante Y ahora le vamos a poner La ranita de hierbabuena ¿Tale como está? Yo sí Tal y como está No la deshojamos Y no tal y como está Ponemos la rayita De hierbabuena Perfecto Vamos a tapar Vamos a dejar Dos minuticos Que esto coja un poco de sabor Y agregamos Dos minutos Sí Dos cubrones Nada Dos minutos Que coja un pelín Tapamos Dos minutos Y volvemos Y volvemos Enseguida José Han pasado dos minutos Sí Madre mía Qué olor que tiene esto Todas las verduritas La hierbabuena Ya es un punto ¿Qué hacemos? Vamos a echar el cucurrón Bueno Cucurrones Aquí tenemos los cucurrones Parece que sea arroz ¿Eh? Sí Lo hemos pagado antes Parece que sea arroz Pero es pasta Si es una pasta de cereal Pues puede ser una carne Perfecto Vale 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 ¿Vas dentro? Sí Perfecto Y dejamos Cinco minutos Cinco minutos No va a tener más Cinco de vacas Bueno pues Cocina de cuchara Saludable Con currones De la vela baja Cinco minutos Y veremos el resultado Del plato Han pasado cinco minutos Ya lo tenemos Aquí tenemos Con currones De la vela baja De la vela baja Bueno pues Está terminado Lo ha apagado el fuego Y Habrá que probarlo ¿No? De donde Ya Para eso lo lo he hecho Pues Usted que Usted que Conoce la receta Y si va así como Tenga hasta que servir Madre Qué linda Esto está espectacular Uff Cucurrones De la vela baja Ok Bueno Pues Nos vamos a dar el plato Sí Don José Muchísimas gracias Pero bueno Ahora me despediremos Ahora vamos a probarlo Y después Nos despedimos Bueno pues José Francisco Gómez Ha sido un honor Bien placer Y bueno Que es mejor Que probar Unos cocurrones De la vela baja Con un buen Puntado de caña Que aproveche Y que lo disfrutéis Cocina de cuchara Y cocina saludable Muchas gracias José Ere usted Un fenómeno Gracias De categoría Gracias Donde hay gente buena No se puede pedirles Gracias 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 Gracias